Aplausos Pregunta del diputado don Pablo Iglesias Turrión del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea Gracias, señor presidente. ¿Piensa el presidente del Gobierno que los casos de corrupción que afectan a su partido pueden seguir considerándose casos aislados? Gracias. Señor presidente Muchas gracias, señor presidente. Bien, como en cualquier faceta de la vida, señor Iglesias, conviene también en este tema una cierta ponderación. Yo ni minimizo ni magnifico ninguna situación irregular. Las rechazo todas. Naturalmente también las de su partido. Las que afectan al mío, pues procuro abordarlas con realismo y trato de tomar decisiones justas. Y sobre todo, trabajo para evitar que se repitan ese tipo de situaciones en el futuro, que creo que es lo más importante. Muchas gracias. Señor Iglesias Señor Rajoy, le agradezco que aborde con ponderación y con realismo los casos de corrupción que afectan a su partido. Yo de verdad querría no tener que preguntarle tantas veces por esto, pero es que cada semana su partido nos trae una nueva noticia sobre corrupción. Le tengo que recordar que nuestra portavoz parlamentaria desde esa tribuna estuvo dos minutos enumerando casos de corrupción de su partido para vergüenza de ustedes y de la ciudadanía. Durante las últimas semanas, Madrid se ha convertido en el tema de conversación por causa de su partido. Y esto le afecta a usted. Permítame recapitular. Como Esperanza Aguirre estaba manchada de corrupción, puso usted a Ignacio González. Como Ignacio González estaba manchado de corrupción, puso usted a Cristina Cifuentes. Como Cristina Cifuentes estaba manchada de corrupción, ha puesto usted al señor Garrido, que fue asesor de Cifuentes y de Aguirre. Que puede salir mal, señor Mariano Rajoy. Fíjese, ustedes han sido capaces de utilizar el Ministerio de Justicia, sí, señor Catalá, para proteger a corruptos. Ustedes han sido capaces de hacer amnistías fiscales, sí, señor Montoro, para proteger a defraudadores que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y en las últimas semanas, ustedes han humillado la dignidad de las universidades públicas españolas. En este país hay mucha gente que tiene que esforzarse para que sus hijos vayan a la universidad. En este país hay muchos estudiantes que saben lo que es hacer un máster y saben lo que es hacer un doctorado y que, sin embargo, han tenido que emigrar de España. Ustedes son la mayor amenaza contra lo público, señor Mariano Rajoy, porque la corrupción es la mayor amenaza contra lo público. Y ahora ustedes nos traen la solución y nos dicen que la solución es presentar candidatos limpios con currícula limpios. Le hago una pregunta muy sencilla y espero que me la conteste. ¿Puede usted garantizar que los candidatos que van a presentar son al menos tan limpios como usted? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Iglesias, usted siempre me pregunta lo mismo. Se repite sin descanso alguno. Y una de dos. O usted ha perdido imaginación y frescura, o el gobierno que yo presido lo hace muy bien, entonces tiene que preguntarme por lo que hacen los otros. Yo me quedo con esta hipótesis. Así usted no pierde imaginación y frescura, pero sin embargo sí reconoce que el gobierno que yo presido lo hace muy bien y por tanto tiene que preguntarme por otras cosas. Claro, también puede ocurrir que usted pretenda con sus cuestiones que yo hable del becario que cobró sin aparecer por la universidad, al que luego usted ha impuesto como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo no impuesto a nadie, usted es el que los impone. O de los imputados de su partido aquí, o del jefe que tiene por ahí que no pagaba la seguridad social, o la diputada de mi pueblo, mi pueblo es Galicia, y de su partido, que como sabe es Podemos, que dedicaba sus merecidos momentos de asueto a romper espejos retrovisores de personas que tenían la osadía pues de aparcar su coche en la calle por donde ella transitaba. De todo hemos visto en la vida del señor, y eso que llevan solo dos años, señor Iglesias. Pero bueno, señoría, yo de eso no le voy a hablar tampoco. Y tampoco le voy a hablar de la señora diputada que se sienta dos escaños más arriba del suyo y que ha tenido el atrevimiento de romper la armonía tradicional que existe en su partida. De eso tampoco le voy a hablar. Y de eso sabe por qué no le voy a hablar. Porque creo que todo eso le perjudica a usted. Y aunque usted no se lo crea, yo no quiero perjudicarle a usted. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario.